Más que vencedores, esto, mucho más Bueno, acá vamos a hablar algo que ustedes, más o menos los que conocen la historia de la reforma protestante Enseguida van a poder identificar No es un abordaje histórico de lo que fue allá hacia los 1500 ni mucho menos Sino que es algo que está en la Biblia y que es muy lindo siempre estar repasándolo Porque es fundamental, valga la redundancia, establecer el cimiento para todo lo que somos como cristianos Porque hay tantas manifestaciones o supuestas manifestaciones de lo que puede ser un cristianismo, ¿verdad? El nombre de Cristo vos lo vas a poder encontrar hasta en el Corán En serio, para los que no sepan, el Islam tiene Porque el Islam es una religión muy posterior al cristianismo Y bueno, y manipulan el nombre de Cristo Ahí él no es hijo de Dios, él no es deidad Dice en la Meca que está ahí, en Jerusalén Está escrita en la pared, Alá no tiene hijo y él es el hijo del Dios Altísimo Es más, cuando Jesús le preguntaba a los discípulos La gente quien dice de mí, la gente tenía una idea de algo espiritual, ¿verdad? Que el profeta Elías, otros sí que pensaban que eran Juan el Bautista resucitado Vieron así, cuestiones que se conocen según la Biblia, Elías, las profecías Juan el Bautista resucitado, poder Todo lo que la gente de repente trata de identificar como religión, ¿verdad? Para una forma religión es reunir lo que se perdió con Dios, ¿verdad? Pero Jesús le pregunta a lo que iba a ser el principio, el inicio de la iglesia Los apóstoles, ustedes, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí sale el apóstol Pedro y dice, ustedes han de conocer también esa parte de la Biblia Eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo Entonces no puede ser el mismo Dios, el Dios de Israel y el Dios del Islam Choca, choca Porque nos volvemos sectarios Pero el tema es, ¿estás fundamentado en él? Porque si no estás fundamentado en él, vas a decir más o menos esta frase que es De antaños, todos los caminos conducen a Roma No todos los caminos conducen a Dios Si vas a ser un cristiano bíblico A medida que voy hablando estoy poniendo los pilares Jesús, digo Biblia Y así vamos a ir desarrollando Para que te puedas identificar verdaderamente como un cristiano Puedas evaluarte, corregir lo que tenga que ser corregido Seguir apuntalando aquello que está bien establecido Madurar en tu fe Así es el título que le puse a la prédica Pilares del cristianismo Bueno, vamos a ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo Hoy nos centraremos en las veces que Jesús declaró De cierto, de cierto, os digo que es la forma como traduce la versión Reina Valera Vamos a ver cinco pasajes donde Jesús dice esto Hay muchos más donde Él habla de una forma inequívoca En sentido a que esto es una verdad absoluta Por ejemplo, en la versión La traducción de la Biblia de las Américas dice En verdad, en verdad os digo La versión, nueva traducción viviente dice Les digo la verdad Y la versión NBI dice Les aseguro Como da gusto estar seguro, verdad Verdaderamente si Dios existe Cosa que yo no dudo, verdad Pero si Dios existiera, en verdad ¿Por qué Él tendría que decir Es por aquí? No, no, no Y a otra parte de la humanidad le diría Es por acá Entienden que es muy, muy delicado esto Que no es que de onda nomás nosotros queremos ser sectarios Como yo tengo la verdad absoluta No, Jesús es la verdad absoluta Y vos estás o no con Jesús Nosotros no nos jactamos porque predicamos a Jesús Nos jactamos de haberle conocido Y si le conoces, pues predicalo Pues predicalo Y predicalo con tu vida Por todo lo que Él implica Rescate del pecado Y lo vamos a ver en el último pasaje Donde voy a hablar Rescate del pecado Esa es la gloria de Dios Porque hay dos reinos El de la oscuridad Que es rebeldía Desobediencia Pecado Y el de la luz Que es dependencia Obediencia Victoria Acabamos de cantar Eres mi victoria Eres tú El que escribes Mi historia Sería bueno poder cantar otra vez Al final del servicio Me encantó esa canción Creo que va muy de la mano Con la prédica de hoy Estas palabras De Jesús Nos revelan Su autoridad Vieron que hoy Está muy debatida La verdad Desde el Génesis Ese litigio Entre Ah, con que Dios dijo Que vas a morir No vas a morir La serpiente Y sigue siendo debatida Cuando Jesús Es interrogado Por Poncio Por Poncio Pilato Él le dice Eres verdaderamente rey Y Jesús le dice Yo para esto nací Para dar testimonio A la verdad Atiendan Jesús nació ¿Para qué? Para que de cierto De cierto Estés seguro Estés confiado En medio de las dificultades Él solo te pide Confía Vencí al mundo Él derrotó A la mentira Para que vos puedas tener Una genuina relación con Él Jesús Hace una clara exposición De su autoridad divina Y declara que De su boca La palabra De Él Procede La verdad absoluta Estas palabras Generaron Genera Y generará Un impacto Inevitable En el corazón De las personas En los que rechazan Condenación Perdición Es muy duro Pero es así No puedo quitar Esas partes de la Biblia Si verdaderamente Creemos que hay Condenación En rechazarlo A Jesús Hay personas Que Que dicen Si es bueno Y cumple Una persona Que no creyó En Cristo Verdad Les pusieron A Cristo Pero Él Igual Cumple los preceptos La Biblia Primero lo dice Que no hay justo Ni a uno Y la evidencia De que todos morimos Y nadie Deja la tumba vacía La resurrección De Cristo No es una parte Más Es fundamental La tumba vacía Habla que Él cumplió Toda la ley Él es la verdad Caminando como hombre Y en Él Por su muerte Y en su resurrección Al creer en ese sacrificio Vos y yo Atendé lo que te voy a decir Por favor Y le robo al Espíritu Santo Que te lo revele Vos y yo Estamos delante de Dios Como si fuese Que cumplimos Toda la ley Absolutamente Toda La ley En Él Esto no es Una apología O una excusa Para pecar Y lo vamos a leer También Repito Esto tiene que generar Un impacto Inevitable En la vida De las personas En los que Lo rechazan Condenación Y para los que Lo aceptamos Será un pilar De nuestra fe cristiana Que va a servir Como una contención Que evite Que se Que se Corrompa Nuestra sincera Dependencia Búsqueda E intento De agradar a Dios Hay gente que corrompen Y pueden leer La carta A los gálatas Estudian una carta Cortita Después de almorzar Un ratito Y mientras digerís Puedes leer toda esa carta Y puedes ver Como La misma Se desarrolla En un contexto Donde Vuelven a judaizar La fe cristiana O sea Hacer depender De las obras Y vamos a ver Que nuestra fe No está fundada En las obras Sino en Cristo El primer pilar Es que solamente Cristo Es el Señor No hay dos señores Ni tres señores El mormonismo Por ejemplo Ponen a Dios Como un En serio Esto Yo hablé con Alguien que Que cree En esa religión Y es más Para ellos Es más importante El libro De los mormones Que la Biblia Lo ponen Ponerlo a la altura Luego ya es un pecado Porque esa fue La caída De Satanás Creer que puede Poner su trono A la altura Del único Dios verdadero Y dice que Uno si se porta Tan bien Lo digo así En palabras sencillas Tiene una vida Excelente Puede llegar A evolucionar Tanto Es una fe Progresiva Evolucionar Tanto Que en una vida Puede llegar A ser una Deidad O sea Literalmente Dicen Que el ojín Fue hombre Y tuvo relaciones Sexuales Con María En serio Así dicen Y son muy buena Gente Predican Una vez Cuando estaba Haciendo la mudanza Se me bajaron Ahí dos mormones Y me ayudaron Feliz Le hablé Pero con un poco De Biblia Se cae todo eso Que tienen ahí En su corazón Y tal vez Pueden ser hasta Gente Sincera Pero vuelvo A repetir Estos pilares De la fe Golpean De una manera Inevitable La vida Del ser humano Para condenación Eterna O para vida Eterna Leemos el pasaje Donde En el primer capítulo Del evangelio De Juan Capítulo 1 Versículo 51 Jesús dice En verdad En verdad De cierto De cierto Os digo Que veréis El cielo abierto Y a los ángeles De Dios Subir Y bajar Sobre el hijo Del hombre Está hablando De que él Es el Cristo Está hablando De que él Es El logos El verbo La palabra Desde el principio De que por él Existen todas las cosas De que él Es la autoridad Suprema De que fuera de él No hay nada Todo lo que existe Existe por él En él Y para él Hermanos Verdaderamente Aunque la Biblia Aclara De que Israel Sufrió Un endurecimiento Temporal Para no recibir Al Mesías En medio De la soberanía Divina Anunciado Es Someterte Humillarte Está escrito Estaba escrito Estaba anunciado Sucedió así Pero Me pongo En condición De hombre Y verle A un varón Que en un momento Dado Dice Antes que Abraham Exista Yo soy Él dijo Le conozco a Abraham Le quisieron apedrear Él no escondió Que era Dios Hecho hombre ¿Por cuál de las obras? ¿Qué pecado Me inculpan ustedes Para querer apedrearme? No es por ningún pecado No es por algo Que hayas hecho Es porque Siendo tú Hombre Te haces igual a Dios Y a él le querían apedrear Fue claro su mensaje Ahora ¿Cómo lo estás recibiendo vos? ¿Cómo lo estamos recibiendo? Dios Hecho Hombre Único Verdadero Sacerdote Sumo Sacerdote Dios Con nosotros 100% Dios 100% Hombre Colosense dice Habitó En él En Cristo Habitó Corporalmente La plenitud De la Deidad Intercesor Ofrenda Rey Cabeza De la Iglesia Quiero leer contigo Apocalipsis Te invito a que abras Apocalipsis Capítulo 1 Poderoso Pasaje Que vamos a decir Espíritu Santo En el nombre de Jesús Háblame Versículo 4 Dice A las siete iglesias Que están en Asia Gracia y paz A vosotros Del que es Y que era Y que ha de venir Cada coma Cada espacio Son doctrinas Fundamentales Del cristianismo Una eternidad Se abre Digo En cada espacio Aquí De los Siete espíritus Que están Delante De su trono Atiendan De Jesucristo El testigo Fiel El primogénito De los muertos Los testigos De Jehová Toman Cuando se habla De Jesús Como el primogénito Dicen que Porque la palabra Primogénito Tiene una raíz De principio O sea que es creación Lo digo así rápido Dicen que él es creación Que él es El ángel Gabriel Encarnado Y así cosas que Y es más La Biblia De los testigos De Jehová No forma parte De las sociedades bíblicas No respetan Los manuscritos antiguos Van a encontrar En el evangelio De Juan Cuando inicia Dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Ahí con mayúsculas Y el verbo Era un Dios Con minúsculas Poniéndolo A la altura De un demonio Porque los demonios En la Biblia Se le describe Como dioses En minúsculas No es la misma religión Hermano Ayunan más que vos Seguramente Cumplen la ley Más que vos Seguramente Yo conocí Un anciano De los testigos De Jehová Dejate Incharse Impecable Impecable Se despertaba A la mañana Tenía su oración Haciendo malas oraciones Como el pueblo Obreo Que más tenían La costumbre De hacerlo Martes Y jueves El cristianismo De repente Primitivo Me refiero Copiando un poquitito Pero desenmarcándose De esas obras Lo hacía miércoles Y viernes Tal vez Por la negación O por la traición De Judas Y por la crucifixión Del Señor Miércoles Y jueves Pero hacían Esas prácticas espirituales Este viejito Ayunaba No comía chanchito Eso yo creo Que es un sacrificio Que más uno acá Va a tener que Pedir misericordia Del Señor Cada vez que le aplica Su costillita De cerdo Estoy haciendo De las 100 cuestiones Triviales Pero lo que quiero Declarar con esto Es que Las obras Y lo vamos a mirar No son suficientes Sin Jesús Cuando termina El sermón del monte Donde el Señor Declara Cómo tiene que ser Nuestra conducta Nuestras obras Él dice En aquel tiempo Vendrán Y me dirán Señor, Señor En tu nombre Jesús está En la boca De los testigos De Jehová Aún en la boca De los que predican El Corán Aún los mormones Hablan de él Pero él les dirá Apartados de mí Hacedores de maldad Nunca los conocí Muy fuerte, ¿verdad? Pero En medio de esa declaración Jesús decía Me dirán En aquel día En tu nombre Predicamos Expulsamos demonios Hicimos señales Prodigios Maravillas Te pregunto ¿Vos predicás de Jesús? ¿Te siguen señales? ¿Viste alguna liberación De personas Que son expulsadas De demonios? O sea No es que Están en borracheras En fornicaciones En mentiras En robo No No van a alegar eso Están alegando Buenas obras Pero ¿Cuál es el problema? No dependieron Del Cristo Se presentaron En lo que Ellos hicieron No en lo que Jesús hizo En la cruz Continúo leyendo Para que veas La grandeza Infinita De nuestro Señor Repito el versículo 5 Testigo fiel El primogénito De los muertos Y ahí era que Dice un alto ¿Qué quiere decir Entonces primogénito? Porque él es El unigénito Como deidad El primogénito De los muertos ¿Qué quiere decir? Murió por tus pecados Y resucitó Vos también Vas a resucitar A vida eterna Él es el primogénito Y en esa posición Él es el heredero Principal Nosotros somos Co-herederos De cosas que Ni podemos imaginar Ni la mente Más, más, más Imaginativa Ni ese corazón Que puede esbozar Esas cosas más preciosas Que puedan llevarlo A hacer una canción O diseñar un espacio Donde uno pueda Tal vez crear Un escenario Un paisaje Un lugar de paz Nada se puede imaginar Nada se puede acercar Digo en imaginación A lo que Dios tiene preparados Para nosotros En el Primogénito El primero Entre los resucitados Él es la primicia Su cuerpo glorificado Habla De cómo Vamos A ser Lo podés creer Esa es nuestra fe Cuando Jesús En un momento dado Por medio de la predicación Vos sentís así Que te está hablando La Biblia Y te está diciendo Seguime ¿Quién sintió Que Dios le llama? Cuando Jesús Te dijo Seguime ¿Sabes qué te está diciendo? Ahora Vas a comenzar El proceso Donde cada día Me vas a ir Pareciendo Más Y más Cuando Jesús Te dice Seguime Te está diciendo Vos vas a ser Igual Tal que yo El primogénito Entre hermanos Naturaleza divina Es palabra de Dios ¿Lo crees? No sos hijo del infierno No estás bajo la ira En otro tiempo sí ¿Crees en Jesús? Estamos poniendo el pilar De nuestra fe Continúo leyendo Hasta el versículo 8 Voy a leer Dice Fiel primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Al que nos amó Y nos lavó De nuestros Pecados ¿Cómo lo hizo? Decí conmigo Con su vida Derramando su sangre No hay remisión De pecado Sin derramamiento De sangre ¿Por qué sangre? Porque en la sangre Está la vida Nos lavó Con su sangre Nos limpió Con su vida Por eso Dios Se hizo hombre Para derramar Su sangre Por vos Estamos poniendo El pilar De nuestra fe Y nos hizo Reyes Y sacerdotes Tenía que haber leído Este cuando Ya vamos a levantar La ofrenda Yo no quiero Manipularles hermanos Hay mucha gente Que manipula Y hace mucho daño Pero si ustedes Ponen su pilar Verdaderamente Su conducta De fe Digo Su pilar De conducta En Jesucristo Ustedes no van a ser Ajenos Al colaborar Con la casa Del Señor Nosotros somos Un real sacerdocio Lo dijo el apóstol Pedro Él nos hizo Reyes Y sacerdotes ¿Para quién? Dice la Biblia Para el mundo Para Dios Su padre Dice Y a él Sea gloria E imperio Por los siglos De los siglos Amén Es aquí Que viene Con las nubes Y todo ojo Lo verá Y los que Le traspasaron Hablando del día De su sacrificio De su inmolación Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Así va a ser Nosotros decimos Amén Y Jesús Nos dice El principio Y el fin El alfa Y la omega El Señor El que es El que era Y el que ha de venir Dios Porque hay un solo Todopoderoso El Cristo Es el pilar De la fe Bíblica No hay otro La salvación Es solo por gracia Juan 3 Versículo 3 Leo Jesús Es una conversación Con Nicodemo Dice De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De nuevo No puede Ver el reino De Dios Te pregunto ¿Vos pediste Para nacer Sí o no? No ¿Verdad? Yo pensé Que era un Un chiste Pero En una sociedad Moderna Había un hombre Que le demandó A sus padres Porque Le trajeron al mundo Sin su consentimiento En verdad Que hay cosas Así que No sabes Si vas a reír O llorar Porque Hay cuestiones Que en otro tiempo Eran Patología Verdaderamente Se les asistía ¿Verdad? A través De la ciencia Un psicólogo Un psiquiatra Pero hoy Se les da Espacio legal Y no me refiero A eso que hasta Parece inofensivo Pero espacio legal A aquellos Que quieren Que quieren matar La vida Que está en gestación En el vientre De la mujer Y de hecho Lo hacen Y lo están haciendo Y le ponen Rótulo de libertad Es más Van con más potencia Cuando hablan De derecho Pero no hay Derecho Ni libertad Cuando vos Pisás la cabeza De otro ¿Verdad? Eso nos enseñaron En la escuela ¿Verdad que nos enseñaron En la escuela? Que tus derechos Terminan donde empiezan Los derechos De los demás ¿Pero quién Alega algo tan sencillo Que en la escuela No dijeron Para poder defender Aquellos que están En el vientre Y que no pueden salir Y decir Por favor Déjenme vivir Y hacen leyes Y de los impuestos De los pueblos Pagan para que se ejecuten Homicidios Y después Todo el negociado Que hay detrás De ese homicidio En masa Como en los tiempos De Molok Donde se sacrificaban A los hijos Tal vez no está La estatua Y no se hace El ritual En un templo Pero el principio Espiritual Créanme Sigue siendo el mismo El que no nace De nuevo No puede ver El reino de Dios Hay una incapacidad Y el Señor Lo hizo muy claro Cuando dijo Nacer Nicodemos lo quiere Comprender Desde una manera Meramente Desde la responsabilidad Humana Porque él Porque él Dice en el versículo 4 Después no puede vivirlo No puede entrar No puede ser parte Si no nace de nuevo Lo que quiero hacer Énfasis primeramente Aquí Es que es Un regalo Y merecido Son como el óvulo Y el esperma Divinos Recuerdan Cuando leímos recién Dice Del agua Y del espíritu Y no se refiere Al agua del bautismo Hay algunos que interpretan Que Y es más La iglesia católica Lo enseña de esa manera Por eso se bautizan Los bebés Porque ahí vos Le estás dando El sacramento Con el cual Vos ya lo haces salvo Pero la fe Es para los que Han procedido Al uso De la conciencia O sea Pueden decir Esto es malo Y esto es bueno Aprobándolo O reprobándole Su conciencia Porque la ley Dice la Biblia En el capítulo 2 De la carta a los romanos Está escrita En el corazón Del género humano Hablando del dedo De Dios ahí Vos sabés Cuando te roban No te gusta Sabemos que está mal Robar Sabemos que está mal Mentir Retomemos acá Cuando digo Óvulo Y esperma De Dios El agua No se refiere Al ritual Del bautismo Porque si no La salvación Y me adelanto O sea Es el punto Estamos diciendo No sería por gracia Sería por gracia Más la obra O la participación En una religión El momento Donde podemos ver Por excelencia Que el bautismo Nos salva Es cuando había Un hombre crucificado Al lado de Jesús Y él Entiende su condición Merezco estar En esta condenación Entiende quién es Este no cometió Ningún pecado Dijo El Cordero de Dios En otras palabras Dijo Sin mancha Y entiende Que es El Hijo del Dios Altísimo Le dice Rey Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Ahí el Señor Los salva Hoy mismo estarás Conmigo En el paraíso No tuvo tiempo Para bautizarse El bautismo No salva Pero es para los salvos Al que creyere Salvo Él creyó Si El que creyere Pero vos no estás crucificado Y es bautizado Tenemos que declarar la gracia Que Él es el Cristo Muero Por tus pecados Más como soy Dios hecho hombre Tengo autoridad Dijo Jesús Para volver a tomar Mi vida Juan el bautista No lo quiso bautizar Porque él entendía Quién era Yo quiero ser bautizado Por vos Y Jesús que le dijo Conviene Que cumplamos Toda Justicia Voy a morir Por vos Pero por cuanto Tengo autoridad No solo para poner Mi vida Vos podés poner tu vida Por alguien que amas Por tu hijo Por un ser amado Pero no sos Dios No tenés autoridad Para volverla a tomar Por eso entramos en el agua Cuando tenemos conciencia ¿Cómo le explicas esto A un bebé? Que es pecador Le vas a decir Eh me mordiste el pecho Pecador Le va a decir la mamá No Solamente se está alimentando Es inocente Pero cuando crecemos Somos responsables Cuando hay el cambio hormonal Responsables ante la ley Jesús creo que murió Por mis pecados Y me da vida eterna Yo me identifico con Él Es inmerecido Es inmerecido Muero una vida Sin el Cristo Y vengo una vida Para vivir por Cristo Mi sumo sacerdote El que me une con Dios Solo Cristo Solo por gracia El agua se refiere A la palabra de Dios Todo lo que les puse recién Pedro Pedro La palabra que os he dado No se refiere a un agua Todos los días La palabra Y la gracia Tienen que estar Sobre tu corazón Para que estés consciente De que tenés un rey Que no es un rey De mentiras Ni de tiniebla Es un rey de luz Para que no vivas tropezando Y tenés que abrazarte De esa luz Como alguien se abraza De un regalo Cuando alguien entiende Algo valioso Que se le está entregando No lo va a soltar Es más Está dispuesto A dejar cualquier cosa Por quedarse Con ese obsequio Dice El reino de los cielos Es semejante A una persona Que encontró un tesoro Va y vende Todo lo que tiene Todo lo que tiene Para comprar Esa propiedad Donde está Aquel tesoro ¿Qué encontraste Cuando Jesús Se reveló Sobre tu corazón? La palabra Está tocando tu corazón Y el Espíritu Santo Soberanía divina Cual óvulo Y espermas divinos Nacer De nuevo Así como No tenés control Sobre esa situación Cuando venimos al mundo Porque es La voluntad De un hombre De una mujer Así también Dios hace nacer De nuevo A sus hijos Por la predicación Y por el Espíritu Santo ¿Sabes cómo vas a saber Que el Espíritu Santo Te está tocando? Que se está gestando Esa nueva vida En tu ser interior Te va a convencer De tu error Él trae convicción De pecado Te va a convencer De su amor Él trae convicción De justicia Se pagó Se pagó Un precio Si Lo tomás Gratuitamente Pero Dios Se hizo hombre Y derramó Su vida Se pagó Un precio Por eso El término Redentor Pagó Para que seas Libre De tu esclavitud Y también Sabes Cómo vas a saber Que el Espíritu Santo Es el que Te está tocando Que estás En nueva vida Trae convicción De juicio Ya no tenés Ya no tenés La misma postura Contra el pecado El príncipe De este siglo Ya fue Juzgado Efesios Dice 2.8 Porque por gracia Soy salvo Por medio De la fe Y esto No procede De ustedes Es un regalo Un don De Dios La salvación Es un regalo Divino No puede ser Manipulado Por el hombre Hice mucho Énfasis Aquí hermano En la soberanía De Dios Como un papá Y una mamá Que se juntan Y buscan Tener un hijo Hay soberanía Absoluta En la decisión Del padre Y de la madre De esa persona Que va a ser Engendrada Así también Dios Hace que su hijo Nazcan de su voluntad Y léanlo Hay una parte En el lineamiento De la responsabilidad Humana Juan 1 Perdón Juan 1.12 Dice A los que creen A los que recibieron Estos pilares De la fe Porque este golpe Es para condenación Eterna O para vida eterna Dios le da el derecho De ser hijos de Dios Le da esa potestad Versículo 13 Los cuales no nacen De una religión No nacen De una buena voluntad No nacen De un linaje carnal No nacen De voluntad de carne Ni de sangre Ni de varón Si no nacen De voluntad de Dios Versículo 13 Primer capítulo Del evangelio de Juan Te digo esto Dios te ama Por eso estás aquí La salvación Es un regalo divino No puede ser manipulado Por el hombre Es un acto soberano De misericordia Que denuncia Que denuncia Nuestra total incapacidad Para poder salvarnos Por nosotros mismos Esto debería generar Un profundo Agradecimiento En tu corazón ¿Sabes cómo ¿Sabes cómo Podés De alguna manera Avaluar Tu nivel de fe Por tu nivel De gratitud Un chico Un chico Un chico una vez Me dijo Yo No tengo Nada de que arrepentirme Híjole Yo dije así Dentro mío Le estaba escuchando Yo tengo que tener También mis testimonios Vos pues tuviste En las drogas Tuviste En la cárcel Así me decía Era un hijo De pastor O sea Es Díbeto yo Al muchacho Y Yo le escuchaba ¿Y qué ¿Qué querés hacer? ¿Por qué Decí esto? Bueno Conocés los pasajes Que ya nombré No hay justo Ni alguno ¿Verdad? Que el que mira Codiciando a una mujer Ya es como El que se fue A un prostíbulo Que el que le aborrece A su prójimo A su hermano Es como El que ya Disparó Sobre el corazón De alguien Un arma de fuego Es el potencial De maldad Que está ahí En el género humano Que nos debería De llevar A un profundo Arrepentimiento Como si fuese Que fornicamos O que asesinamos A alguien Es el Espíritu Santo El que convence No todos van a proceder A un nivel de maldad Como mucha gente Si procedió Pero él entró Ahí En un conflicto En su corazón De creerse bueno Cuidado No sos bueno El único bueno El único justo Es tu abogado Si vas a tener Una fe bíblica El cristianismo Humilla al ser humano Y él se humilló Desnudo Clavado En el madero Para que tu humillación No sea Eterna Dios se va a burlar De los burladores Pero vos no sos Dios Esto puede chocar O puede ser La expresión Más profunda De amor eterno Que no te deja En la corrupción De tu carne En el extravío De tu rebeldía Sino que te llama Con lazos de amor Y no cualquier amor Amor eterno La gente piensa Que los adventistas Por ejemplo Creen en la doctrina Del aniquilacionismo Que somos aniquilados Que literalmente Vamos a dejar De existir Pero la salvación Es eterna Y el rechazo También Donde el gusano No muere Y el fuego No se apaga Tenemos que tomar Conciencia Tal vez no es la forma Más adecuada Que uno pudiese Predicar Porque dice Con misericordia Y verdad Proverbio 16 Se dice Corrige el pecado La gente necesita Sentirse amada Por Dios Pero una vez Que estás en el Señor Él te tiene que convencer Porque para qué Cristo Si no hay convencimiento De pecado Para qué precio Si no hay necesidad De rescate Me explico Pero entre los cristianos Tenemos que hablar Del infierno Y la condenación eterna Porque te tiene que motivar Para que te levantes De tus sillas Y hables De que hay un Señor De señores Un Rey de Reyes Un abogado Que quiere librarte De la condenación eterna Que siendo igual Al Eterno No es que atimó No es que atimó El ser igual a Dios Sino que tomó La misma postura De su creación Se hizo hombre No puedes callarte Si crees que verdaderamente Hay un cielo Pero también un infierno Tus amigos Chicos Que están en el colegio En la facultad Sin Cristo Se están yendo al infierno ¿Creen en el cielo? El mismo que profesó el cielo El mismo que dejó La tumba vacía Que marcó un antes Y un después En la historia de la humanidad Dice que hay condenación eterna Tenemos que aprender A descansar En Dios Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que recorréis el mundo entero Para conseguir un prosélito Y cuando lo conseguís Lo hacéis dos veces más Hijo del infierno Que vosotros No se trata De rituales Nada más Se trata Del regalo De Dios En Cristo ¿Y cómo conocemos Al Cristo? ¿Cómo sabemos Que esto es un regalo Inmerecido? Gracias Decí conmigo La Biblia Por favor No quite tus ojos De las sagradas escrituras Juan 5.24 De verdad De verdad Os digo El que oye mi palabra La Biblia Y cree al que me envió Tiene vida eterna La palabra de Dios Es la máxima autoridad De la iglesia Por medio de la palabra El acceso de Dios O el acceso a Dios Digo bien Se hace personal Yo leí la Biblia Estando en la cárcel Nunca Más Pude ser La misma persona Entendí La profundidad De mi maldad Pero entendí Lo profundo Y casi La Biblia dice Es inefable Es inexplicable Lo inalcanzable De los labios Es la terminología Del ser humano Y aún el corazón Más agradecido De poder comunicar El amor de Dios Me sentí Profundamente Amado No es que yo Esperé de salir De la cárcel Para comenzar a cambiar Comencé a cambiar ahí Se comenzaron a suscitar Cosas alrededor mío Que son difíciles De explicar Que solamente Por la fe en Cristo Uno lo puede hablar Donde había situaciones Donde el ilícito Las cosas que están mal Siempre están A la orden del día En lugares como eso Como en la penitenciaría Es normal No sé cómo te puedo decir Es normal Pero así también Como Jesús le dijo A Nicodemo Vos ves el viento No Verdad que no Pero escuchás su sonido Y ves su efecto Verdad que mueve Las hojas Así son los nacidos De Dios Se nota Que algo pasó Y ya no podía Yo estar en eso Aunque Literalmente Me traía problemas Con mi seguridad Porque la gente Veía mi conducta Que estaba siendo Tocado por el Espíritu Santo Por eso hago este movimiento Con mi mano Y me llevaban En lugares Donde eran de responsabilidad Para tener un trabajo Y en medio De ese trabajo Yo tenía que estar Controlando las mercaderías Que pasaban Que eran literalmente Mercaderías de despensa Porque hay despensa Dentro de la penitenciaría Y solamente Los cantineros Podían venir a comprar En ese lugar Que estaba a mi cargo Controlar lo que pasaba Era un agujerito Así en la muralla Y se hacía la lista Se preparaba Hacía un comprobante Y yo tenía que controlar Que tenga que pasar Lo que debe pasar Y venían las amenazas Y yo después Tenía que irme Y pasar Tenía que ir Y pasar Por el lugar Donde estaba esta gente Que me amenazaba Claro que tenía miedo Pero sopló sobre mí No, es que yo decidí ¿Qué tal si De ahora en adelante Me hago el ídolo Del buenito acá? Hermanos Eso no funciona De esa manera Cuando el bebé viene Yo estaba así En el parto de mi hija Y el bebé viene Signos vitales Le controlan El latido del corazón Su respiración Comienzan a controlar De que está Vivo Y después Cuando estaba En la incubadora Del bebé Mi hija Yo veía que hacía así Pero era desesperante Hermano Era algo así Parecía compulsivo Y yo le llamo A la enfermera ¿Qué le pasa a la criatura? Porque parecía Hasta desesperada Del bebé Ahí en la incubadora Mi hijita Tranquilo papá Ellos dicen Papá Mamá Tranquilo papá Ese es Un reflejo Para que cuando Su mamá Le ponga el pecho En la boca Ella pueda Succionar Alimentarse Porque tu hija Está viva ¿Lees la Biblia? ¿Lees la Biblia? ¿Qué es lo que alimenta? ¿Qué es lo que te hace crecer? ¿Debéis anhelar Debeis anhelar Como la leche No adulterada Dice el apóstol Pedro De verdad De verdad Os digo El que oye mis palabras Y cree Tiene vida eterna Jóvenes Ustedes piensan Que van a poder Contrar la fornicación Si no estás alimentado Es imposible Creen que van a poder Contrar la pornografía Te digo No estoy maldiciendo Imposible No estoy acusándola a nadie Porque es el trabajo de Satanás La mayoría Cae a los hombres Por no decir Me animo a decir Todos han visto pornografía Todos Desde el más joven Al más grande Todos Es imposible escapar Sin nacer de nuevo Pero cuando naces de nuevo Ya no ves de la misma manera El pecado La escritura es un pilar Donde te paras con Decí conmigo Autoridad Autoridad delegada Por eso se vence Por eso un tipo Tan corrupto Puede venir a decirte Y corrupto Con todas las letras Puede venir a decirte En la cárcel Me fui a ser honesto Y en un momento dado Se hacían los contrabando Así Porque Porque era así Tampoco era un policía Ni tampoco yo podía Estar delatándole Porque hay todo un esquema De código Ahí en el lugar Pero se pilló Y me sacaron del lugar Y después me interrogaron Yo no dije el nombre de nadie Yo dije Ustedes saben mi conducta Ustedes saben que yo No voy a ser Ustedes me quieren acá O no Yo me voy a mi celda ¿Para qué me piden nombre? Porque así yo le dije Porque ahí vos dar nombre Y vos morí en ese esquema Lo peor que te pueden decir Es que sos un tironza Y vos tenés que sujetarte También a cuestiones Que están ahí Yo no soy policía Que investiguen ellos Ustedes saben mi conducta ¿Y saben qué? Me introdujeron Otra vez al lugar Ustedes saben lo peligroso Que eso es en ese lugar Que a esos otros dos Se les saque Y que yo esté otra vez ahí Solo Dios Por mi seguridad Tal vez hubiese dicho Ya no quiero trabajar más ¿Y saben qué pasó? Se acercaron Los que perdieron su lugar Y me pidieron disculpas Yo no soy Dios Pero hoy entiendo Y rememoro Soy un embajador ¿Para qué pico creíste Si vas a vivir Como si fuese Disculpenme la expresión Pero yo no estoy acá Para ponerme como el ejemplo Tengo mis luchas Lo digo entre paréntesis Pero ¿Para qué pico Venís y sos expuesto A la divinidad Al abrazo del eterno Al amor incorruptible Que sella para eternidad Para vivir otra vez Como un cerdo Que se le baña Y después vuelva al chiquero Como la puerca lavada Dice Que vuelva al fango Para sonar más Reina Valera Para que no piensen Que es una expresión mía Es palabra de Dios Estoy exponiendo La palabra de Dios ¿Dónde estás parado? ¿Cuáles son los pilares Sobre los cuales Construís tu fe cristiana? Depende de un ritual De que yo te ponga la mano Depende de un esquema religioso O depende del eterno Que envió a su hijo A morir en la cruz Para que seas sellado Con vida eterna Para que participe De la presencia del Padre Y del Hijo En tu ser interior Por medio del Espíritu Santo El que levantó A Jesucristo De los muertos El sello eterno Está en vos La tumba No te va a retener Tenemos resurrección Morando en nosotros Son los pilares De nuestra fe Esto es lo que le da Autoridad a la iglesia El predicar la escritura No vaya a irte Con filosofía Con cuestiones Con cuestiones así Espectaculares ¿Vos querés poder Hablar la Biblia? Hablar la Biblia Hasta Satanás Le tentó a Jesús Con la Biblia Manipulada en la corrupción De su corazón Entenebrecido Porque la sabiduría De aquel ángel Se había corrompido Y le dijo Escrito está Pero lo quiso manipular Para tentar al Señor ¿Y cómo le venció al Señor? No filosofó nada Le dijo Escrito está también No tentarás al Señor Tu Dios ¿Querés poder? Sujetar tu Biblia Perdón Tu corazón A la Biblia A los pasajes de la Biblia Que lees día a día Solos por fe En verdad En verdad os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Juan 6, 47 Jesús fue muy claro Al decir Que la fe en Él Es el camino Para recibir la vida eterna La fe cristiana Es una dependencia Absoluta En la obra redentora De Jesús En la cruz del Calvario Una dependencia Repito Absoluta De lo que Él hizo O en lo que Él hizo Esa es la fe Cristiana No en los rituales Del bautismo O de comer el pan Que son Que son Que sirven para recordar Jesús dijo Hagan esto en memoria de mí Y lo hacemos Cada primer domingo De cada mes Hacemos la partición Del pan y del vino Como Él mismo pidió Y nos bautizamos Pero el bautismo No salva Es para los salvos Es como el anillo El bautismo No es que cuando El novio le pone el anillo A la novia Y la novia Ahí se enamoran Ellos ya vienen Al altar enamorados Vienen al altar comprometidos Ellos ya tienen planes De vivir eternamente Y para siempre juntos El amor ya fue consumado Así es el bautismo Yo te pregunto ¿Voy a que te bautizaste? Jesús se bautizó por vos Se hizo Uno Contigo Juan el bautista No entendía No Yo me identifico Con Pepi Voy a morir por él Así lo tenés que tomar Yo me identifico Con Miki Muero por él Muero por él El novio Le pone el anillo Primero a la novia Y la novia Tiene que responder Muero una vida Sin Jesús Él va a ser el pilar Ahora De todo lo que hago Va a ser fácil El Señor dijo que no Pero él pidió Que confíes En él Y no en los rituales Las obras Deben ser una consecuencia Natural De haber creído Santiago 2.17 Dice La fe sin obra Es muerta ¿Recuerdan al bebé? Ven a la Biblia Una vez dijo a alguien Lee la Biblia Y te dará entendimiento Y sabiduría Cree la Biblia Y serás salvo Practica lo que está En la Biblia Y verás el poder de Dios La gente está decepcionada De Dios ¿Saben? Y son personas Que se pasan Desobedeciendo Y cuando vos obedeces No, es que todo Pum, por arte de magia Te va a salir bien No funciona así, gente Vean Vean Cómo fue cada paso De obediencia A los cristianos Era dificultad Tras dificultad Si vos pensás Que todo te va a salir bien Porque decidiste Entregarte a Cristo Estás en un falso evangelio Es un choque Entre la oscuridad Y la luz Vas a tener Dardos de depresión Te vas a querer comparar Vas a envidiar Vas a mirar La riqueza del impío Va a parecer que el impío No le viene O las consecuencias De sus actos Vas a tener miles de conflictos Que lo han tenido Todos los cristianos A lo largo de la historia Vas a ver a esa gente Fornicaria Que parece que La está pasando bien Hermanos Es ajenjo Parece miel Pero cuando se traga Es amargura Es mentira Pero nosotros tenemos La bendición De ser llamado A tener una vida superior No es jactancia No es que le miramos Así de arriba No Una vida superior Me refiero A estar por encima De las tentaciones Es como Pedro Cuando caminaba Sobre el agua Literalmente Vas a estar Teniendo una paz Que la gente ¿Cómo puede estar Este tipo de pie En medio de eso? Ese es el poder De Dios No es que no va a haber Tormenta No es que no va a haber Necesidad De ser sostenido ¿Saben cuál es la gloria De Dios? Tu libertad Cuando la gente Cuando el endemoniado Era liberado Glorificaba a Dios Le quería seguir a Jesús No, no, no Anda a contar Se va a glorificar Van a contar Lo que Dios Dice Cuando Bartimeo El ciego Recobró la vista Se iba Y se le seguía En el evangelio De Lucas Y daba gloria A Dios Aquel que Cuarenta años Cuarenta años Estaba Inválido Pedro y Juan Le dicen No tengo oro Ni plata Pero en el nombre De Jesús Levántate Te doy lo que tengo Tengo el nombre Que es sobre todo Nombre Entró bailando Serás Bailando Hermanos Bailando ¿Qué te hace bailar? ¿Qué es lo que más gritas? ¿Qué es lo que más confesas? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuáles son los pilares De tu vida? No estés aquí Por estar nada más El Señor te trajo El salmista dice ¿Pueden pasarlo De la alabanza por favor? No a nosotros O Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Sea dada la gloria ¿Por qué? Por tu misericordia Por tu verdad Efesios Habíamos leído El versículo 8 Que dice Que por gracia Somos salvos Y esto no procede De nosotros Es un don de Dios El versículo 9 Dice No por obras Para que nadie Se gloríe Mi versículo Por excelencia Es Primera de Corintios Capítulo 1 Y arranca Y desde el 27 Donde dice Lo vil, lo necio, lo despreciado Hay gente que no se entiende así Te repito Había un hombre Que se creía Que no necesitaba Tanto perdón de Dios Y su vida no le daba gloria Le dijo Hay una creador Uno le debe 50 Y otro 500 A los dos le perdona la deuda ¿Quién le va a amar más? Y el que le perdonó más Simón Cuando llegué en tu casa No me besaste No pusiste agua para mis pies Esta mujer Porque criticaron Porque una mujer De mala vida Todos sabían su fama Decía Si este es profeta Va a saber Qué tipo de mujer Es la que le está tocando Y dijo Esta mujer Desde que entró Con sus lágrimas Y sus cabellos No ha parado En jugar mis pies Estaba dando gloria Al único Que perdona Pecados Te sentís perdonado Dale gloria Viví para él Toda la humanidad Es suya Proverbios 16 4 Dios hizo aún Al iniquo Para el día malo Qué difícil de comprender Esa soberanía Te trajo con lazos de amor Estás acá No estás bajo ira Te alcanzó la misericordia La verdad Es tu ADN No es una carga pesada Es quien sos ¿Cómo no lo vas a glorificar? Porque de él Por él Y para él Son todas las cosas A él sea la gloria Por los siglos Amén Romanos 11 36 Todo ese contexto De Juan 8 No lo voy a poder Ahora repasar Lean Es el contexto Donde lo querían Apedrear a Jesús En un momento dado En el versículo 49 Jesús le dice Porque había un litigio ahí Ellos se creían Que tenían parte Con Dios Porque eran hijos De Abraham Pero no recibían Aquel que el Padre Le envió Y dijo Yo no tengo demonio Porque le decían Que estaban demoniados Antes honro A mi Padre Repito Antes Honro a mi Padre Y vosotros Me deshonráis Cuando vos no le podés Cantar al Señor Cuando tu vida Te cuesta hacer las cosas Que le dan gloria a él Créeme Son Demonios Pero para eso Vino el Hijo del Hombre Para deshacer Las obras del diablo Por eso Él solamente Él es digno De toda la gloria Llegas a él Por medio De Jesucristo Él es la palabra Es por la fe No te lo mereces Pero tu parte es Abrazarte Amén 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 Amén